La titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas, Seymujer, Fabiola Alaniz Zámano, resaltó la importancia de darle constante capacitación a los elementos de la Policía Auxiliar del Estado para que se desempeñen con equidad de género. Lo anterior lo dio a conocer durante la firma de un convenio que signó con el Director General de la Policía Auxiliar del Estado de Michoacán, José Ortega Silva, donde las dos dependencias estatales se comprometieron a realizar un trabajo coordinado en pro de las y los michoacanos. Estamos convencidas de que con colaboraciones como estas, el Servicio Policial de Michoacán va a mejorar en cuestión de equidad de género, dijo. Alaniz Zámano puso como ejemplo la Policía Auxiliar Mujer, que trabaja en las instalaciones de Seymujer, quien ha demostrado que ser policía no significa dejar de ser sensible o desinteresada por la causa de las mujeres, añadió. Con la firma de este convenio, la dependencia capacitará y sensibilizará a los elementos de la Policía Auxiliar en materia de equidad de género. Además, ofrecerá una conferencia mensual al personal abscrito a esa corporación policíaca. Cabe destacar que después de la firma, Alaniz Zámano se comprometió con el director de la corporación policíaca a gestionar créditos a la palabra para mujeres policías jefas de familia.